Buenos días hermanos, hoy fiesta, celebramos la natividad de la bienaventurada Virgen María. Celebremos con júbilo el nacimiento de la Santísima Virgen María, de quien nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Señor. 8 de septiembre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de Miqueas. Esto dice el Señor. De ti Belén de Efretá, pequeña entre las aldeas de Judá. De ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados, a los días más antiguos. Por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo, con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra, y el mismo será la paz. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al salmo responsorial, número 12, responderemos. Me llenaré de alegría en el Señor. Todos, me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad. Mi corazón se alegra con tu salvación. Todos, me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Todos, me llenaré de alegría en el Señor. Me llenaré de alegría en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dichosa tú, Santísima Virgen María, y digna de toda alabanza, porque de ti nació el Sol de Justicia, Jesucristo nuestro Dios. Aleluya, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genialogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrón. Esrón a Aram. Aram a Aminadab. Aminadab a Nazón. Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed. Obed a Yesé. Y Yesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón. Salomón a Roboán. Roboán a Biá. Había a Asaf. Asaf a Josafat. Josafat a Joram. Joram a Osías. Osías a Yoatam. Yoatam a Akas. Akas a Ezequías. Ezequías a Manasés. Manasés a Amón. Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el desierto en Babilonia. Después del desierto en Babilonia, Jeconías engendró a Zalatiel. Zalatiel a Zorobabel. Zorobabel a Biud. A Biud a Eliakim. Eliakim a Azor. Azor a Sadok. Sadok. Sadok a Akim. Akim a Eliud. Eliud a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de cual nació Jesús, el llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. Y aquí, que la Virgen concebirá y dará a los un hijo, a quien pondrán el nombre de Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y antes de continuar, invoquemos al Esposo de María Santísima, al Espíritu Santo, de la manera que lo hacemos en los cenáculos familiares. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Buenos días, hermanos, hay que ir a trabajar. Ya se acabó el fin de semana largo. Gracias por seguir las lecturas diarias de la Santa Misa, todos los días de lunes a sábado. El domingo tiene que ir a la iglesia. Así que vamos a la lectura primera del día de hoy, lo que nos dice el Señor a través del libro de Miqueas. Ya desde antaño, ya estaba hablando de una promesa, una promesa que nos deja a todos esperando, esperando por el Mesías. Algo que el Señor, verdad, ustedes saben que hay otras personas que siguen otros dioses. Y la verdad, no sé si esos dioses le han cumplido a ellos, pero nosotros podemos, sabemos y podemos decir que esas promesas que esas promesas que el Señor ya ha dejado por tiempos pasados a los primeros padres, esa promesa de que iba a nacer un Dios entre nosotros. Porque así, de esa manera, ese pastor se levantará, llevará a sus ovejas a verdes pastos y ahí las va a cuidar con uña y diente. Porque así nuestro Señor nos cuida a todos. Realmente él es, como diríanos, esa gallina con sus pollitos, así el Señor nos cuida a todos. El pastor de esas hermosas ovejas que realmente andan descarriadas en este mundo. Por eso vemos que se va a levantar y están esperando ese Mesías. Vemos en el día de hoy, en la celebración de nuestra Madre, diríanos que... Cómo no recordar a través de esta única mujer que le podemos decir mujer, porque en ella nada de pecado existe y por eso su hijo la llama mujer. Antes de Eva pecar, era mujer. Ya cuando pecó, se convirtió en algo diferente a lo puro. Ya estaba manchada con el pecado original. Cuando vemos a María Santísima realmente aceptar esa gran trabajo, porque nosotros sabemos, nosotros sabemos hoy día que no vivimos en el tiempo de Jesucristo y que todo lo que creemos es por fe. Y así María Santísima por fe aceptó esa responsabilidad y entregó toda su voluntad al Señor. Realmente vemos cómo las 14 generaciones hasta Babilonia y luego las otras 14 hasta José, cómo es que el Señor promete algo y lo cumple. Por eso vemos que para que eso se cumpliera de tal manera, tenía que tener un padre carnal que ese padre carnal o sea de carne, porque ya tenía el padre espiritual, el Espíritu Santo y el padre de aquí, de esta tierra, dame corregirlo porque después se puede malinterpretar, interpretar el padre de esta tierra, ese padre adoptivo tendría que venir de ese linaje del rey David. Por eso vemos que así José toma esa responsabilidad y se convierte en el padre terrestre de Jesucristo. Y así le enseña no tan solo una profesión, pero también hablan de que José es un hombre justo. Y así de esa manera pues podemos ya ver las dos diferentes enseñanzas de María y José a cómo sale el hijo. Gracias una vez más por estar aquí escuchando las lecturas diarias de la Santa Misa, más la pequeña reflexión que su hermano Efraín Rodríguez Ortiz les trae todos los días, de lunes a sábado. Quiero recordarles a las siete y media de la noche el gran cenáculo con María, con nuestros hermanos de Conérico. No se lo pierdan hoy a las siete y media de la noche. Una vez más, si no se ha suscrito al canal, lo invito a que se suscriba al canal, le dé a la campanita. Estas lecturas las enviamos todas las mañanas a las siete de la mañana. Primero Dios. Gracias una vez más. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Y que en esta hermosa natividad de nuestra Santísima Virgen María nos lleve al cielo. Amén.